buenas 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 mi gente vamos a ver vamos a ver debe asegurarme bien que estamos grabando que en realidad estamos estremeando aquí déjame un momentito por favor que voy a estar verificando como ve vamos a estar metiendo las paladins en el día de hoy este sí una mitad de los blocos que me en el broco reich vamos a estar extremando unos minutos nada más unos pocos minutos que ya hemos vuelvo voy a unirme con el broco el broski gamer vamos a vamos a meterle vamos a meterle a broco yo subió una paladina se no se tonto era chica para que te estás subiendo esa barra del siglo agua mete la onda papá y estoy verificando discos primero mi gente estoy aquí verificando rapidito que de verdad estemos aquí no creces también un ver un ticto discúlpenme disculpen me estoy aquí verificando que verdaderamente estamos aquí haciendo estos ojos estamos aquí en vivo y a todo color vigente estamos bien estamos bien muy bien perfecto voy a voy a tratar voy a intentar de por lo menos tener los el chat déjame ver si lo puedo mantener por aquí rapidito déjame un momento déjame un minuto mi gente discúlpenme rapidito necesito el chat déjame ver déjame ver oh Dios eso no es ya jejeje aquí la gente lo entiende ahí yo no sé si recibirá este el chat a e al esto aquí lo mejor posible y cómo lo puedo hacer para ver que entonces solución más un poquitito también nuestro aquí me disculpan cómo aplicar eso ahí ahora sí perfecto ahora estamos ay como quiero no me deja qué pasa sacia y ahí lo sube eso no era lo que es para blooper un blooper un blooper mi gente un blooper pero ese no era por el segundo tampoco era discúlpeme mi gente y éste no es tampoco pero estoy intentando con unas cositas aquí así que se me apelme y tengo Yo lo voy a dejar Vamos a ver si así es Oh Estamos llegando Disculpenme a mi gente que estoy bregando aquí La pantalla no se va a ver Tanto Estoy bregando aquí porque quiero ver el chat Quiero poder acompañarlo Si van a estar Conmigo Chateando 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 Adiós Estamos ahora Déjame bajar un poco el volumen Me la asocio Voy a ponerlo en el 35 Aplicar eso ahí Vamos a ver Aspericio A ver si me deja Es que no me deja Esa es la que ya quiero O sea mejor Así sea Disculpenme mi gente Estamos aquí Estamos a punto de empezar Mi gente Estoy asegurándome De que todo esté perfecto Para ustedes Para que ustedes Estén en un buen streaming Eso me disculpan Ok Y creo que ya estamos Eso disculpenme de nuevo Lo que han visto Que Han visto aquí Un chorre de mierda De yo Haciendo Eso me disculpan Ok Eso ya estamos Voy a dejar eso ahí Déjame Voy a pausar este Lo me lo hizo de nuevo Ay bendito Que yo hice Espérate no Ahora Yo te quiero así Chiquitit 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 Ay A ver si ahí era No Te voy a poner Ahí Y este Eso que sale un poquito Eso Vamos a achicarle un poco más Ahí Eso está por encima Y está perfecto Ahora sí Bueno vamos a meter la palabra Bien rapidito Aunque sea unos 20 minutitos O algo así Vamos a ver Déjame ver Déjame ver No se me disculpen Déjame acomodar Estas cositas aquí Un momentito Ahora sí No me está molestando Tanto Muy bien Perfecto Eso ven Estoy en nivel 6 Debo usar unas cuantas cosas Casi no he jugado Esto es prácticamente Un Esto es Literalmente Es un Overwatch Este me está gustando Pero este me está gustando Overwatch también Tengo que jugar Overwatch también Este Whatever Se acaso un día Este lo voy a meter A Overwatch Estoy loco por meterle A Destiny Porque Quiero Volver A meterme en Destiny Porque ya pronto Estaremos tirando Ya en septiembre Sale Destiny 2 Y vamos a estar metiéndole A Destiny 2 También Porque yo sé que el broco Va a estar Va a estar conmigo En esa Vamos a estar metiéndole pronto 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 Lo estaremos trayendo También Este Wildlands Vamos a meterle duro Vamos a meterle duro Vamos a ver si podemos Hacerle esto Aquí rapidito Quiero Disculpenme Quiero empezar esto Vamos a meterle duro Hace tiempo No hago un live stream Estamos aquí Streameando Como le dije Mi gente Este es tu servidor El broco Rage Una mitad Una mitad Una mitad De los broco gamers Ok Somos una familia De gamers Somos Este Estamos creciendo Estamos Estamos metiéndole Pero fuerte Ok Muchas gracias Por todo lo que están haciendo Por todo lo que hacen Con nosotros Muchas gracias Por todo eso Este Somos muy agradecidos Con todas Los que han estado Con nosotros También un saludito A Matías Donde sea que esté Matías Este Entró a la milicia De su país Y Siempre 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 Le deseamos Y le vamos a desear Lo mejor Que le vaya Como este Mucho mejor De lo que él piensa O él quiere Que le vaya Para que entonces Él pueda lograr Su sueño Ok Eso Eso no voy a entrar Mucho en detalle Porque son cosas Personales de él Eso Estamos aquí Vamos a meterle Ahora rapidito A Paladins Aquí Vamos a meterle Estamos Los diez Estamos No 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 quiero Vamos a hacer Este Me olvidate No estoy Con tonta Mierda Equipa Boom Vamos 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 Diez Once Cuatro Tres Dos Vamos 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 A ver La última vez que fue Esta me comieron El fundillín First blood Oh No 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 Shit, me tiraron Bueno Vamos, vamos Rí, rí, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos 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 Eh Venga Venga, liceo Me calabaron, me calabaron, vamos allá, vamos allá otra vez, vamos a ver qué hay que traer eso, hay que traer eso para acá, vamos a ver, déjame ver, nada, te doy una vuelta bien pendeja, mamá bicho, voy a encarar por ahí, shit, no, argh, argh, ese cabrón, jeje, nada, no quiero nada de esto, salte de ahí, vamos, vamos a ver, 12 minutos, 13 minutos, vamos ya, uff, está bueno, no he hecho casi nada, lo que hemos hecho es perder, shit, argh, cabrona, oh, tengo el pollo, el pollo, ah, se acabó, perdimos eso bien duro, ah, por woman, caridad, ah, ah, ¡Oh, no, no! Ah, vale, vale Ah, vale, vale ah 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 yo ah a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo! ¿Dónde están bajando yo creo? ¡Aaah! ¡No puedo llegar, no puedo llegar! ¡Aaah! ¡Ya empezó la enmienda esa! ¡No puedo mover! ¡Shit! ¡Ten! ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! 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 Me salió ese Por la pared me estaba disparando el cabrón Cojones Haz algo cabrón No estás haciendo nada Cojones Tú quieres Tú quieres Se me van a matar Aaaa 바abamba Te volvieron Cabrón este Con tu yo creo que esta viejo otra cabrón no vaya chonderon duro no no en serio que puñeta uno y uno ahi puñeta no joda esta cabrón que cobre ah nos llevan a un lado de ventaja dale dale regresa joder no 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 ah 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 ya llegaron los cabrón ya no se para que juego bueno ah 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 madre jajajaja 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 bueno amigos hasta aquí vamos a parar este directito esto fue algo rapidito de paladins aquí con el broco rage este era para que ustedes vieran más o menos lo que vamos a estar trayendo esto yo sé que el broco va el brocky gamer a estar tirando esto últimamente eso yo creo que es un tito vamos a estar trayendo esto muy pronto para el canal aquí de youtube eh yo estoy ahí yo como tal estoy a cargo de el canal de youtube vale está a cargo de twitch vamos a estar trayendo muchas cosas buenas vamos a estar trayendo muchas cosas buenas vamos a estar trayendo muchas cosas diferentes o muchas gracias mi gente por estar adentro no se que con nosotros estamos aquí de vuelta los brocks qué los bros jeje mentiramente los broco gamer mi gente muchas gracias por todo lo que siempre están haciendo venimos con muchas cosas buenas chequeamos mi gente ya ya arroz con pollo los brosky gamer for life